Está generando controversia y temor, un video publicado en internet donde un hombre en México enseña paso a paso como supuestamente venderle el alma al diablo. Según él, a cambio de éxito en la vida, el diablo pues provee. Agustín Olaiz tiene más a continuación. Este bloguero asegura que tener todo lo que uno quiere en la vida es posible, aunque para conseguirlo haya que venderle el alma al diablo. En este video de poco más de 7 minutos, publicado en internet, el responsable dice que el éxito estará asegurado siguiendo unos sencillos pasos. Vamos a necesitar una cabeza de puerco o de cabra. Después vamos a necesitar cuatro hilos que sean rojos, negros, naranja y verde. Además, muestra varios objetos como jeringas y velas que coloca sobre la imagen de la Santa Muerte. Vamos a invocar a la Santa Muerte, porque es nuestra madre protectora. Y no podía faltar el hechizo final antes de prenderle fuego a todo. Vamos a agregar el polvo de muertos para sellar nuestro conjuro. Adorein, adorein Satanás, adorein. En Guadalajara, de donde es originario el bloguero, el video despertó temor. O sea, el simple hecho de jugar con ese tipo de cosas, a mí en lo personal se me hace como algo, o sea, que se podría decir que no es como cosa buena. Cada quien cree lo que quiere y pues yo la verdad en lo personal pues no lo haría. Es la fuerza de Dios para vencer al mal. Ritual que la iglesia católica reprueba totalmente. Por eso la iglesia lo ve con mucha preocupación, porque cuando se dialoga con el diablo ya es muy difícil que uno se pueda separar de esto. Yo creo que lo mejor es en el primer momento bloquearlos y no entrar. Porque cuando entras, la curiosidad puede ser el primer gancho y después el mismo Satanás. El responsable del audiovisual advierte que una vez iniciado el pacto, no habrá vuelta atrás. Hazte presente. Escucha mis plegales. En menos de una semana el polémico video lleva más de 60 mil reproducciones y comentarios de todo tipo. La autora asegura que realizará otros tutoriales mucho más fuertes para que todos alcancen el éxito que la segura tiene. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.